¿Qué es el libro de Carl Sagan? Es un libro de un autor norteamericano que se llama Richard Panek, que cuenta la historia del descubrimiento de la expansión acelerada del universo, que es un libro que tengo mucho cariño, hay un capítulo especial en el que él cuenta la contribución de un grupo de investigadores chileno, de Mario Mui y José Maza, que estuvieron involucrados en las fases iniciales de este proyecto que determinó cómo el universo se expandía de manera acelerada, y que cuenta cómo un investigador norteamericano se apropió del trabajo del grupo Galanto Lolo, y lo explotó a su beneficio, un investigador de Harvard, y creo que cuenta historias que normalmente uno no ve en ciencia que tienen que ver con estas relaciones entre los mismos científicos. Y el tercer libro que yo recomendaría, no es de ciencia, sino que es de psicología, es de un premio Nobel en Economía, que se llama Daniel Kahneman, es un libro que se llama Pensar Despacio, Pensar Rápido. Es un libro que de verdad cuando uno lo lee es impresionante porque te muestra de qué forma uno toma decisiones y cómo funciona la cabeza humana en dos niveles distintos, uno que es más o menos intuitivo y otro que es súper racional y que es más lento. Y él muestra cómo la mayor parte de las veces tomamos decisiones basando en este sistema que es intuitivo y metemos las patas hasta el fondo. Y él muestra ahí, bueno el psicólogo, y él muestra cómo estas cosas tan profundamente arraigadas en nuestro cerebro y son un poquito inevitables. Entonces da un poquito de susto porque además muestra él cómo esto se usa en marketing y en política. Y muchas veces la forma en que uno dice algo condiciona en la respuesta del otro. Son tres libros súper recomendables de tópicos distintos, pero todos relacionados con la ciencia o con la toma de decisión y cosas de ese tipo.